La Secretaría de Emprendimiento, Competitividad e Innovación tiene grandes oportunidades para estudiar gratuitamente. Hoy los invitamos a participar de la Estrategia SENA Digital, con dos grandes cursos, Gestión de la Información y Creación de Contenido Digital. Claro que sí, si no tienes internet o no puedes inscribirte, acá en el ECOCENTRO te brindamos asesoría. Y recuerda, también puedes hacer uso de las salas de informática para tus clases virtuales. Guamal, tierra de progreso, tierra de todos.